Hola educadoras, ¿cómo están? Yo soy la coordinadora Jessica y estoy aquí para presentarles un recurso muy bueno para esta primera semana del mes de febrero. Se trata de un celular didáctico, entonces comencemos con los materiales. Y estos serán los materiales que usaremos para nuestro recurso. Fomi en diferentes colores, amarillo, azul, rosa diamantado, negro, blanco. Las imágenes que ya las tenemos disponibles en nuestra nueva página de la EBI México, tijeras y silicón. Entonces vamos a realizar. Educadora, en la página de la EBI ustedes encontrarán este modelo para así guiarnos de cómo realizar nuestro celular didáctico. Lo primero que vamos a realizar es hacer un rectángulo con nuestro fomi amarillo para el fondo. Vamos a realizar la pantalla con el fomi azul y las teclas con el fomi rosado. Nos quedaría así de esta manera. En las teclas vamos a colocar el nombre Amigo Jesús. Vamos a realizar. Aquí ya yo las tengo realizadas las manos y los piecitos. Vamos a estar colocando este título, el poder de la oración sobre la pantalla. Y dejaremos un orificio en la pantalla y en las teclas para así colocar estas imágenes que nos servirán para explicar la historia para nuestros niños. Educadora, aquí ya tenemos terminado nuestro celular didáctico. Y él nos servirá para explicarles a nuestros niños el tema de la semana, que es el poder de la oración. Vamos a pasar para nuestros niños. Que el Señor Jesús, él desea tener con nosotros una relación íntima, así como la de un amigo. Más para eso es necesario que nosotros vivamos en oración, porque a través de la oración nosotros podemos adorar a Dios, pedir perdón, hacer pedidos y agradecer a Dios. Solamente a través de este canal de comunicación nosotros podemos conversar con nuestro creador. Es por eso que yo realicé este celular. Pues en los días de hoy el celular es una de las herramientas más fuertes para nosotros comunicarnos. Así mismo la oración. Él es la única herramienta para que nosotros podamos comunicarnos con Dios. Vamos a pedir por un momento a nuestros niños que ellos opriman las teclas para llamar a su amigo Jesús. Y después de esto haremos una oración con ellos. Más educadoras, es importante explicar para nuestros niños que la oración se divide en tres partes. Adoración, pedido y agradecimiento. Solo así nosotros podemos tener una comunicación perfecta con nuestros niños. Espero que les haya sido de gran ayuda, que Dios las bendiga y hasta la próxima.